Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, este es un video rápido donde te enseñare como hacer un bonito dibujo en puertas de madera para cocina integral con detalle hecho con el router, en este caso la vamos a cuadricular, esto es remodelación y así nos quedo un trabajo bien estético que a cualquiera le gustara, así que comencemos. Aquí se tiene esta puerta de cocina integral, el modelo clásico, tiene un color nogal muy bonito que no pasan de moda, el cliente quiere que se le hagan unas líneas decorativas, en este caso se va a cuadricular, aquí tengo la broca que se usará de 3 octavos de diámetro, la profundidad a su consideración, en este caso será de 3 milímetros, es un corte recto, no pude encontrar una broca más decorativa como esta moldura que tengo, porque es difícil conseguirlas. Le coloqué dos listones de madera a los lados para evitar esta se mueva, y como la verdad no tengo mucha práctica, de igual manera uso guías de ambos lados. De aquí se va a comenzar, así que se acomoda bien el router o fresadora como ustedes la conozcan, obviamente a vez de tomar medidas para hacer el dibujo bien centrado, que no se les olvide como medida de seguridad sus lentes. Y a comenzar, como les digo no tengo mucha práctica, por eso uso guías de ambos lados, pero si ya eres experto con una sola, basta. Como la broca no es muy larga, de la parte de arriba le falta poquito rebaje, y me ayudo el formón para retirarla, como quiera todavía le hace falta su buena lijada, y se limpia muy bien para hacer la otra línea. Aquí les muestro una ya terminada, y en esta otra, hacer su otra línea. Aquí la tenemos ya barnizada, lo que es la línea se le colocó un color más oscuro para que ésta resalte. Bueno, pues eso es todo el video, espero les seas de utilidad. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.